Bueno pues aquí estoy un día más con vosotros, esta vez estoy en mi academia, aunque no la tengo abierto ahora por el coronavirus a los alumnos porque doy clases por internet y ya habéis visto el último vídeo que he colgado que Lorenzo con una clase nada más y una poca de práctica, ha sacado el toque de sevillana y el acompañamiento. La verdad que eso tiene un mérito. Claro hay que decir que aunque él no ha tocado nunca la guitarra, es la primera vez, pues quiere decir que si lo hace así de bien es porque cuando le mandé la partitura, él ha practicado, ha practicado y ese ha sido el resultado. Ha entendido bien mi método que es muy sencillo y el resultado pues ya lo habéis visto. Y mucha gente está copiando de él y me alegra para que puedan acompañar a sevillanas de la dios. Luego ya otra sevillana que él quiere, nos pasaremos al fandango, pues ya se la explicaré, se la mandaré en partitura, lo pondré en vídeo y vosotros podéis aprovechar. El que quiera más información, el que quiera ampliar más su conocimiento, el que quiera pobreza más en la guitarra, simplemente lo dirigiría a mí al 672, 19, 29, 22 y ya estáis viendo los resultados que tiene mi método, que es muy sencillo. Podéis pedir las partituras sueltas, partides ahí, los libros de 17 y los libros de 30. Y ahí viene un sinfín de temas. ¿Vale? Bueno, es una guitarra de Enrique Palacio de una calidad tremenda. Esta guitarra va de 390 euros. Ahora, ya podéis verla como es. Fijaros que... y el ecodizador que lleva, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora comenzaré. ¡Gracias! este es el tema ahora en otro vídeo os voy a mandar cómo se toca para que lo aprendáis ¿vale?